¡Hey que no, Panchos! ¡Aquí estamos de Navacón! Una nueva serie que estará en el canal llamada Rocket League, Pancheros. ¿Y en qué consiste este juego? Pues se trata de autos que juegan fútbol. O sea, en el futuro habrán de autos que juegan béisbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, etcétera, etcétera. Pero mientras te ahorita... Mira, en la estación de mi partida te saliste, ¿verdad? ¿Eh? ¿No? Sí, se me ha salido, ahorita te invito. Ok, pues vamos a empezar. No voy a estar solo porque soy muy noob jugando solo. Así que voy a... Traté de invitar a Gustavo Punci Poncha, pero no puede porque no podría escucharse su audio. Así que voy a invitar a... ¡Osmar! ¡Exacto! ¡Saluda a Osmar! ¡Te huele la cola! Ok, Pancheros, sí, pues vamos a buscar la partidita ahorita. Esperemos hasta que se une a Osmar mientras voy a ver algo en mi garage. A ver. Ok, no tengo nada cool. Todo está bien chafota. ¡Oh, Dios! ¿Qué hice, qué hice? A ver, ¿este qué es? ¿Listo? ¡Bugfire! Ok, pues vamos a buscar una partidita en línea. ¡Ay, tengo hipo! ¡Me anda agarrando el hipo! Ok. Y bueno, pues empezamos en 3, 2, 1... ¡Ya! Bueno, pues ya empezamos, Pancheros. ¡Ay, uy, uy! No pasamos tan exacto porque la partida ya estaba empezando. Así que de una vez vamos a empezar ahora. Bueno, ya habíamos empezado. Así que vamos ahora sí a jugar bien. ¡Ahí va! ¡Gol, gol! Nosotros somos... Tenemos que notar en el azul. ¡No, Irre! No, perdón, es que me despiece. ¡Uy! Que no notaron. Por poquito, Irre. Por poquito. Que no notaron, eh. A ver, Osmar, ¿dónde estás? ¿Estás de portero? Hola. Ah, ya vi que la acabas de sacar. Ok. ¿Qué, Pancheros, este juego? ¿Tú también lo puedes comprar o descargar? Yo lo descargué. Es por la Play. No es gratis. Ni no es la beta ni nada por el estilo. Es el juego completo. Pues yo lo descargué. Pues porque sí, estaba gratis. Bien. Y nada más, no sé si también es para otras consolas. Pero creo que también es para la computadora, ¿no? Sí. Para la computadora también. Y pues yo descargué en el Play. Y creo que también está en el Xbox. ¿No? ¿Están en el Xbox? ¿No, verdad? No sé. Esa sí no lo he visto. Ah, ok. Ah, ok. Uno, pues vamos a empezar. Pero pues está gratis aquí en Play. Y, ajá, estaba gratis aquí. Pues vamos a empezar. Bueno, ya empezamos. No sé qué estoy diciendo. O sea, estoy... O sea, pongo que fumo... ¿Qué? Osmar, te digo algo. No. Ah, ok. Bueno. Estás bien, pendejo. Ok, ok, vamos. Sácala. Sácala, sácala, sácala. Procura de sacarla, por favor, Isra. No queremos que metas. Autogoles, autogoles. Es mío. ¿Por qué te emocionas, Isra? Muérete. Perfecto. Perfecto. Oh. Ay. ¿Qué fue eso? Sí, dale. Es que... Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Pum! ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¡Cull! Iba a ser mío, eh. Iba a ser mío si no estuvieras ahí, Osmar. Iba a ser mío si no estuviera él. ¿Verdad? ¿Verdad que iba a ser él? ¿Qué? ¿Verdad que iba a ser mío? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hija? ¿Por qué? O sea, tan cerca que estás de anotar un gol y resulta que eres una cacota jugando este juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, tal vez es porque no sé jugar fútbol. Bueno, no es que no sepa, sino que soy muy malo jugando. Soy defensa. Antes era portero y era... Ahí está, Isra. ¡Lánzate, Isra! Es que, es que, es que me pongo nervioso. Es que, es que me da un ataque. Es que no sé qué me da. ¡Ay, no! ¡Sácala! ¡Ay! Traté de sacarla. Mala conexión, mala conexión. Ahí está. La pelota es mía. La pelota es mía. ¡No! Ya te dije, tienes que esperar, Isra. A ver, es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que mira, mira, yo estaba, yo iba a anotarla. Mira, pero tú... Pero es que no te esperaste. Si te hubieras esperado, lo hubiera bajado tranquilamente. Es que ya iba con el turbo. Y no hay freno. Es que eres mal, Isra, ya. Me ha rozado el corazón. Vamos, dale, dale. Dale, dale. ¡Ey! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Que despeje el balón! ¡Dale! ¡Qítala! 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 ¡Quítala! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué la cola! ¡Quítate! ¡Ya me quité! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Aguanta diez segundos, Osman! ¡Diez segundos! ¡Aguanta diez segundos! ¡Vamos! ¿Qué nos hace otro? ¿Eh? ¡Sí! ¡Uh! ¡Parado y todo bien pro! ¡Oxidado! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me liquea! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Tercer lugar! ¡Los tercer lugares los tienen los pros! ¡Así que si uno de ustedes es tercer lugar! ¡Ya son pros como yo! ¡Exacto! ¡Ya son pros como yo! ¡Ahora sí vamos a empezar! ¡La segunda partida para saber si ahora sí estoy bien bro! ¡Estoy bien bro! ¡Oh! ¿Quién me chocó? ¿Fuiste tú verdad? ¿Fuiste tú? Dale, dale ¡Pum! ¿Dónde se fue la pelota? ¿Where's the bull? ¿Where's the bull? The bull is there. The bull is there. I'm the notification I... Because my English is so perfect, man. My English is so perfect And I will win The Rocket League video game Because I'm a pro Pro I'm a pro, man. What are... What are you talking about? My... My... My pro In this game Is the level Of infinite It's the level Of infinite You... You understand that? ¿Quién? Es que... Es que me emociono Es que... Ok, ok. Ahí va. Mi gol, mi gol, mi gol, mi gol, mi gol, mi gol, mi gol No... No... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Estuve encima de alguien, estuve encima de alguien Dale, Osmar Dale ¡Que la tengo! Nooo... Ni modo que no Ni modo que no, ni modo que no Oh, bien No fue mío Espérate, recuérdate, espérate Es que ahorita, ahorita... Por desesperado quieres meterme... Ay, pero cuando jugamos una pa... Ok, me voy a callar Es más, me voy a callar Y a ver si anoto un gol Espera, ese ya se va a dejar Espera, ese ya se va a dejar Espera, esa era la... Buen pase, pero... Me la... Me la lo viste, ¿verdad? ¿Dónde está? Semía, 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 semía Where's the ball It's mine Ok, metela, metela, metela No manches No manches Es mía Es mía Voy a llorar por esto Bueno no pero Es que el gol que estaba ahorita Iba a ser un golazo Iba a ser uno perfecto Dios que intenso Mejor voy a hablar ya a llamarte A ver si no la rego Mira hija por casi hablar Estás arruinando el partido Oh que la cola pues Vamos que buena Debo de anotar un golito Un gol ahorita Porque si Te la quito es mal que te la quito Ok pase Centro vamos se puede Centro Gol de chilena Gol Gol de chilena Como no Como no Como no Minuto para ganarlo Exacto lo que me faltaba Era un nuevo trofeo Llamado minuto para ganarlo Y quedaste con cero Iza Un tiro O sea Estoy de la cola Y bueno panchos Espero que les haya gustado Este nuevo capítulo Y de la nueva serie Que va a estar en el canal Rocket League Donde Autos juegan Fútbol De aceno Y futuro de ahora Y pues Y bueno panchos Espero que les haya gustado Este nuevo capítulo Y bueno panchos Ya sabes Dale like Favoritos Compartete Comenta Programa Si es importante De todo Pachero que es Suscríbete Osmar No estaba grabando La cámara Tú grabaste Ah ok Que bueno